Música Me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago Al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, dale Nah, que roto está esto, por di... Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo, chicos Hoy os vengo a entrar en una partida con Bolivar Hula Un campeón que hace poco le metieron un pequeño bufeo Y creo que va a ser muy bueno para, básicamente, cargar las partidas con este campeón Vamos a empezar con la W, muy importante La W, básicamente, pega el mordisco y nos cura un tanto por ciento de la vida Vamos a darle aquí Vamos a ir dándole poco a poco Aquí a mí lo que me gusta es subirme la E, seguir a partir aquí Ya sabéis, la E cae a un rayo del cielo Lo que hace daño, encima, nos mete el pequeño escudo Así que está bastante bien Y también mete el eslobo, así que, perfecto Vamos a meter aquí el smite Metemos aquí Eh, le subieron, básicamente, el daño de la E Y le subieron el daño de la curación con la W, por cierto Eh, vale Había música al inicio del vídeo Que debería de haberse ido, vale Espero no haya quedado muy fuerte la música Eh, la tenía puesta porque... Porque se me ha olvidado quitarla Espero que no haya molestado mucho Entonces vamos a hacernos esto de aquí Eh, la Q lo que hace es básicamente Eh, empiezas a correr como un loco Y cuando encuentras a alguien y le golpeas Pues le metes un pequeño stun Vale, un aturdimiento Y además, si estás persiguiendo a alguien Consigues un poquito más de velocidad O sea, si simplemente estás corriendo Vale, no hay nadie cerca Eh, corres un poco Y si estás persiguiendo a alguien Corres un poco más Así que, perfecto Bolívar es un campeón bastante fácil O sea, no tiene grandes mecánicas Todas las habilidades son fáciles de impactar La E es la más complicada Que es como una habilidad Que tú lanzas y luego la tienes que persiguir Pero el resto son habilidades a melee O sea, cuerpo a cuerpo Por lo cual está bastante bien No me metí el escudo porque lo tiré muy pronto Eso fue culpa mía Vamos a intentar ver a gankear al top Y ya está El combo de Bolívar a la hora de gankear Es básicamente Tú corres como un loco Eh, metes la E si puedes Prediciendo el movimiento del jugador rival Y le metes la Q para estunearlo Y si le puedes estunear dentro del área Para meterse también el escudo Está muy bien Si te estás pegando cuerpo a cuerpo Recuerda que Espérate Que lo que puedes hacer Eh, es lanzar Espérate Es lanzarla prácticamente Pues ahí Justo donde estás Para evitar que te maten Espero que no se nos muera el medio A ver Eh, Mordekaiser Si voy Te enterarás Sé que está ahí Sé que nos ha visto Pero creo que puedo ganar el león así Se va a ir Se ha ido por completo Se ha ido por completo Qué pena Eh, pues no Pues vamos a hacernos un poco la Como le digo yo a lo mejor No se ha ido por completo Pero se fue por completo Debería tener un guard por ahí Así que lo voy a quitar Está No igual Simplemente se lo han dicho Vale, simplemente se lo han dicho Perfecto Eh, intentaré Ver si puedo hacer un buen vídeo Vale, es que tengo Me noto la garganta un poco mal No sé por qué Ahora sí que ha puesto un guard Ahora sí que no podemos ir a top No pasa nada Mi objetivo de esta partida Es campear el bot Básicamente por los que son Solo que me gustaría Que el top no se fedeara Ya que es un trindamer Y ya sabéis todos Cómo funciona el trindamer Campeón bastante esqueroso Muy importante con boliviar Son las botas también Vale, eso es importante Ah, y acordaros Que la W y la Q Resetan el autoataque ¿A qué me refiero? Si os estáis pegando a melee Vale, cuerpo a cuerpo Muy importante Simplemente intentad meter Autoataque Autoataque W y autoataque Q Vale, para hacerlo un poco más rápido Y así resetáis el autoataque Y pegáis el autoataque Un pelín más rápido Como veo que no hay nada Por ningún lado Simplemente voy a vaquear Que es un milaner Un Vladimir Difícil de gankear Me voy a ir para atrás No he podido gankear a nadie Este principio de partida Compramos una de estas Compramos esto Y una de estas El primer objeto Que nos vamos a comprar Espérate Espero que no se mueran Contra la boli Creo que no se mueran Ay Creo que se mueren A ver Oh, que buena Perfecto El primer objeto Que nos vamos a comprar Va a ser este El quimioturbotanque Para correr un montón Ya sabéis como funciona Este objeto Es el que más Oh, me he quitado esto Es el que más Estoy utilizando Normalmente ahora Nah, es imposible Gankear abajo Que pena No puedo gankear A ningún lado Porque como están jugando No me gustan Nada de estas partidas Tampoco he podido Robarle jungla Por lo cual estoy Sin más Dando vueltas por el mapa Y no me gusta Estar dando vueltas Por el mapa A ver 28-28 Vamos igual en farmeo Pero claro Quiero ir ahora Ahora si que vamos a ir Vale, vamos a ir para allá Voy a lanzar esto aquí Y acordaros luego Que con la ulti Inhabilitáis torretas Vale, eso os va a ir muy bien Para poder divear Por ejemplo Para poder ir bajo torre Contra los enemigos Que no paren de jugar Bajo torre Y está bastante bien Quiero ir para allá Vamos, vamos Bueno, voy a ir a por esta primero A ver por el siguiente Oh Se dio la vuelta No sé Lo hizo bien Porque no me dejó matarla Así que Está un poco F Quería matarla yo Eso sí Qué lástima A ver Podemos meter Un ganqueo medio Dime que sí No Eh, creo que puedo hacerme Perfectamente el dragón Así que no pasa nada Vamos a ir para allá Tengo toda la jungla de abajo Que me quiero hacer la jungla de abajo Y volver a gankear Y me ha dado mucho asco No poder matar a Miss Fortune Pero es que se ha suicidado Para que no la matara yo Ni siquiera me llevo asistencia Pero es que no podía hacer otra cosa Vale, pues le doy a él Ahí está Gracias Yone supongo Qué lástima, eh Gracias Yone Teníamos la ventaja De que no tenían jungla Teníamos al Yone en medio Que no ha venido Eh, gracias Supongo No pasa nada chicos Lástima que se han llevado ellos el dragón He tenido que gastar el destello No podíamos hacer nada Porque ellos eran uno más Así que bueno Es lo que hay Así que vamos a tener Que irnos para atrás Y lo que decido De la definitiva Es que cuando digo Que desactiva torretas Me refiero que Básicamente Espérate Vamos a hacer esto Ir a medio Ahora a ver si podemos Creo que no voy a poder ir ¿Verdad? No A ver, el budito es cero ¿Vale? Hemos empezado bastante bien Es un campeón que si empiezas bien Es bastante lo que viene a ser Inmortal Así que está perfecto Ok Vamos a salir de aquí Qué pena De no haberme llevado el dragón O sea Me hubiera gustado mucho Llevarme ese dragón Debería de ser nuestro Porque es que hemos eliminado La botlane Teníamos todo completamente gratis Pero Falto apoyo A ver Podemos hacer algo aquí Bueno No tiene el charco No tiene el charco No tiene el charco No tiene el charco Qué pena Qué pena A lo mejor me podía haber ido Con la ulti No creo realmente Que no creo que me hubiera ido Con la definitiva Pero a lo mejor Podría haber hecho un poco más He tenido un poco de miedo Pero es que tampoco podía hacer mucho más Y nuestro amigo Johnny se murió Si Johnny no se hubiera muerto Probablemente me hubiera hecho A los dos Lo que pasa es que claro Recuperó bastante vida El Vladimir a matar Pero bueno 3-1 en el marcador Minuto 8 de partida Vamos bastante bien Vamos a ver si podemos Gankear arriba Está aquí el chinzao Si tiene un poco de cuidado Es nivel 6 Yo soy nivel 7 Voy por delante del chinzao Vamos a ver qué tal Ah y lo que decía Bolivia es un campeón Muy bueno Sobre todo enero bajo Si alguien no sabe qué jugar Os lo podéis jugar Ya que al ser un tank Y tan fácil de utilizar Te permite como Más facilidad A la hora de jugar Y que si te equivocas No te No te castiga tanto Haberte equivocado Creo que está aquí Creo que está aquí Sí, se lo está haciendo Se lo estaba haciendo De hecho Uff Es que la tengo miedo De hacer cualquier acción Porque sé que nuestro No creo que venga A ver Dale, dale, dale Dale Vale, perfecto A ver si podemos ir para abajo Me gustaría hacer un tank abajo Para intentar sacar ventaja Eh, por como va la partida No vamos nada mal Además combos de Boliviar Que a lo mejor alguien me pregunta ¿Qué más podemos hacer con Boliviar? Nada más La verdad es que No es un campeón de combos ¿Vale? O sea, no tiene combos La tiene lo que he explicado yo De lanzar la E primero Correr con la Q Y darle los auto-attaquis Y tal Lanzar la U doble Para curarte Cuando necesites curarte Y poco más Y es que Realmente Combos el campeón No tiene Voy para bot Ah Os la dejo, os la dejo, os la dejo No me fastidies Ah Joder, mira que le ha dejado un toque Mira que le ha dejado un toque Para intentar ir a por el otro Pero no Qué lástima, eh Qué lástima Ah, y eso Y con la red de mente Recuperas algo de vida Que sí debía haberla utilizado antes Es que pensé que me recuperaría La U doble Cuando me meto chintado Fue culpa mía ahí Quiero ir para medio otra vez Estoy dando muchas vueltas Esta partida Pero es que no puedo hacer otra cosa Bueno 5-1 No está mal Dentro de lo que cabe No está mal Y creo que no me he dejado nada O sea, tampoco soy main boliviar ¿Vale? Entonces hay muchas cosas que todavía yo también no sé del todo del campeón Intento aplicar todo lo que ya sé Se nos muere el amigo Se nos muere el amigo ¿Hay alguna forma de hacer algo aquí? No Y se van a hacer el heraldo Podría pushar medio Para asegurar un heraldo un poco mejor para nosotros Pero claro Vale, van a ir a por mí Perfecto Eso es perfecto para mí Que vengan a por mí No vayan a por el heraldo Es perfecto Ya que es que si no Íbamos a perder Así que, perfecto Vamos a hacer esto Perfecto Hay que ir para abajo Vámonos 5-1 en el mercado Uy, la board lane Se muere otra vez A ver Aguanten, aguanten, aguanten Está chienzado bajando Creo que no lo vieron Y espero que no salga todo mi equipo Estaría feo, la verdad ¡Ah! Ah, que tiene ulti Poco puedo hacer ¡Ah! No pensé que tuvieran ulti ¡Ah! 5-2 ¡Shit! Muy bad chicos Muy bad Muy bad Hoy lo he hecho mucho mejor La partida está bastante fastidiada Vale, vamos a ir a por Coraza del Muerto O me noto No sé cómo está quedando la grabación Pero no me está gustando El hecho de cómo estoy hablando hoy Me acabo de despertar Y no sé No me noto bien Me noto Me noto Me noto flojo la verdad Me noto bastante flojo A la hora de grabar Se están haciendo dragón otra vez A ver si pueden ir Y eso No me noto del todo bien Entonces espero ¿Lo roba? Nice Bien Este sí, bueno Uno por uno Nice Buena Perfecto A recuperar el dragón Que perdimos antes 5-2 en el marcador No está nada mal Pero me noto Me noto flojo al hablar No sé los demás Porque estamos en directo Justo ahora Que por cierto Hacemos directos todos los días Y me estarán viendo Entonces no sé Qué opinarán ellos De cómo estoy Pero yo en lo personal Me noto flojo A la hora de grabar Dormido Podríamos decir Tengo el objeto Que por cierto Esto básicamente Lo vamos a combinar Con la Q Para salir pitando Y atrapar a alguien Más rápido ¿Vale? Como por ejemplo A ese señor de ahí Que lo voy a aplastar Ahora lo voy a aplastar Ese señor de ahí Está aplastado Y él lo sabe Ese señor está Está aplastado Ven amigo Ven Vení 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 Bro Vení ¿Hay alguna forma De que gaste las habilidades? Ahora Ahí está Perfecto Sabía que iba a gastar Las habilidades Minuto 14 No nos hemos hecho El heraldo Está feo Pero bueno Vamos a hacernoslo ahora El top no se muere ¿Verdad? Nada El top aguanta Perfecto Pues vamos a hacernoslo Vamos Vamos a darle esto de aquí Y pues vamos 5-2 ¿Veis lo que os decía? O sea No soy main boliviar Pero es que podéis observar que el campeón realmente es muy fácil mecánicamente O sea No tiene gran dificultad Solo alguna cosa del tema de la ulti que Es lo que probablemente Más hay que vigilar El hecho de que te curas De poder Inhabilitar las torretas Voy por arriba Debilitarlas Perdón Bueno amigo Vale Perfecto Incluso podría tirar el heraldo aquí Para intentar abrir todo el mapa del top Ya sabéis como funciona Trindamel Que es un campeón de speed pusher No pero dale Dale a los otros niños It's fine Voy a dejar al heraldo hacer su trabajo Yo voy a molestar por aquí Porque en verdad lo que quiero hacer es matar Quiero matar al Trindamel otra vez ¿Vale? Cuando venga Si aparece ya Tiene el TP A lo mejor lo quiere tirar Por lo cual Si me voy hay más chances De que lo tire No lo va a tirar O no lo tiene Que lástima Hubiera molado Que lo tirara Bueno voy a robar Todo esto a la jungla rival Voy 6-2 Por lo cual Vamos muy fedeados Así que tenemos esto Completamente gratis Ah Que pena Estaba centrado en otras cosas Que asco da el campeón Por Dios Que asco da el campeón Por Dios Que asco Me ha dado mucho asco Me acaba de dar mucho asco Ostras Y bueno Pues básicamente Esto es lo que tiene Boliviar Campea un tanque Que la verdad Que también pega bastante Y en estas situaciones Es muy bueno Para hacer lo que acabo de hacer Básicamente Que es Humillarles Que parece que estás muerto Pero realmente No estás muerto Un minuto para el dragón Eso es importante Vamos a ver si podemos Cankear a medio Vamos para allá Podría haber esmiteado Pero estoy falto de reflejos Oye Estoy Se nota que me acabo de despertar Llevo despierto Literalmente 20 minutos Y la partida Lleva 16 Espero que la bot Deje de morir Es que mi objetivo Esta partida Era campear bot Pero claro Por las circunstancias He dicho Mejor Vamos a cambiar De objetivo Incluso puedo ir ahora Que no pasa nada ¿No? En plan Coño Todo el mundo puede tener Más partidas Sin más Pero cuando veamos Estas situaciones Simplemente hay que cambiar De focus Que aunque nosotros Quisiéramos campearles Si no se puede Pues no se pudo Voy a curarme Creo que incluso Un diveo Es factible Ahora mismo Está aquí Como corre Bro Aquí está El trinda ¿Qué hace aquí El trinda? ¿Qué hace aquí El trinda? Ah Creo que Mordekaiser Se fue a FK ¿Verdad? Mordekaiser Se fue a FK ¿Verdad? No me lo esperaba Porque digo yo Ostras Está la bot línea abajo Lo estoy viendo Mordekaiser Amigo Mordekaiser Mordekaiser ¿Usted puede volver? El dragón es suyo Nos falta un jugador ¿Qué hacemos? Hay alguna jugada A ver A ver Podemos confiar Antigamente En nuestro equipo No tengo el smite Si puedo hacer algo Buena pregunta En verdad No Johnny Te estás tanqueando la torreta A ver Una buena ulti de Johnny A lo mejor Pero nada Creo que ni eso Lo vamos a vender De momento Qué buena Qué buena Eso es lo que Nosotros buscábamos Ahí está Qué roto está Johnny Qué insulto Como campeón Como campeón Me parece un insulto Perfecto Se les ha ido Miss Fortune No sé a dónde Pero a mí me parece Perfecto Teníamos al Mordekaiser A FK Era nuestra única chance 9-2 en el marcador Bastante bien Minuto 19 Y bueno Pues ya veis Cómo funciona el campeón Tengo 3.500 de euros Eso sí Tengo juego Tengo una buena cantidad De oro Buenos Vamos para arriba Ay no Amigo No te mueras Qué pena Ah por cierto También está la pasiva Esta de los rayos Que después de 5 autoataques Empiezas a pegar en área Vale Que eso es importante Saberlo Que por eso también Es muy bueno Para hacer un poco De limpieza Luego en juego tardío Al principio no Porque realmente 5 autoataques Son mucho En juego temprano Bueno 3.600 de euros Es muchísimo O sea Voy a comprarme ya esto El Cuarzo del Muerto Luego iremos a por La Fuerza de Naturaleza Básicamente porque es como Udyr Es un campeón Que tener velocidad de movimiento Le beneficia mucho Sobre todo A la hora de entrar Y salir Entonces vamos a ir con eso Con velocidad de movimiento Para intentar aplastarles Un poco la cabeza Como podamos Ya sabéis que esas dos Dan velocidad de movimiento Me gustaría un poco A ver si mi equipo Puede guardear Las zonas de por ahí Vamos a hacernos esto Y pues nada Me hago toda la jungla Vamos a base Nivel 12 Le saco dos niveles Al jungla rival Por lo cual está bastante bien Le voy a sacar Prácticamente 3 Con estos campamentos De aquí Porque voy a ser Casi nivel 13 ¿Veis? Me falta un Un minión Así que vamos para atrás Dime que no mueren Por favor Compramos esto Coraza del muerto Luego iremos a por Fuerza de la naturaleza Muy importante Objetos de velocidad de movimiento Si son full AD También muy importante Saber que tenemos que ir Con la malla de espinas La build es la de siempre ¿Vale? Incluso podemos ir Con rostro espiritual Si opináis que no tienen Mucho daño Mucho true damage Mucho Muchas quemaduras Y tal También se puede ir Con rostro espiritual Que sepáis Que el rostro espiritual Lo que hace es Recupera más Tanto por ciento La vida Lo que pasa que Yo no voy a ir Con rostro espiritual Porque contra ese equipo Son muy melee Entonces Me sale más rentable El otro Para correr un poco más Y alcanzarles Ahí está Pero que sepáis Que el rostro espiritual También hace que vuestro W os cure más ¿Vale? Buen equipo ¿Hay alguna forma De tirar medios? Es que Claro Tenemos una FK Y la SIV se nos muere A ver Yo no he pegado muchísimo Torretas Yo no pego tanto La verdad Entonces va a estar difícil Pero creo que podemos hacerlo Hay que tirar Hay que tirar Es lo único Que nos queda Maldita torre Dale ¿Veis? A ver si Facilito chicos Hay que tener cuidado Porque ya no tengo Ya no tengo La F Oh me dio Ah me dio El último golpe de torre Me dio Ah que Ah que Me dio el último golpe de torre No lo vi Oh Me dio el último golpe de torre Que pena Fue culpa mía Ah Tira 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 Ah no está Nada está Fuera 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 Uff Difícil No vi que me dio El último golpe de torre Fue culpa mía Realmente Me dio un golpe de más O sea Divié Demasiado O sea 31 segundos He estado diviando 2200 de golpe de torreta Creo que me he comido como 15 torretazos Pero veis lo fuerte que está el campeón O sea Realmente con la definitiva Hacéis que las torretas Os peguen bastante poco Podéis hacer un poco el loco Como acabo de hacer yo Sin sufrir tanto Una vez se te acaba la ulti Pues ya realmente La torreta te destruye No te voy a engañar La torreta si que pega Pero cuando tienes la R La torreta es una broma Entonces Vamos 10 3 7 Quiero hacerme el Nash Para intentar acabar Tenemos una FK Que no sé si va a volver Esperemos que sí Y si no pues Habrá que acabar ya Y es pingo Porque va a estar loco Cuando podríais haberos ido ya Pero el problema es que Al tener una FK Vale Esto es importante Cuando tengáis una FK Tenéis que intentar acabar Lo más rápido posible Vale Porque si la partida dura mucho No vais a acabar nunca O sea Vais a perder Vale En juego de partido Con una FK se pierde Hay que intentar hacer esto Pero es que la Sivir Está muerta otra vez Que feo héroe de Sivir Que se muera todo el rato A ver Vamos a por este Lo podemos matar Vale Vale Sivir Defiende top Aquí hay que Empujaros El dragón es secundario A ver si podemos tirar Esta torreta De una vez Claro El problema es que Ah El problema es que Nosotros no pegamos nada Por lo menos sabemos Que el campeón Da mucho asco O sea Se nota el buffeo Que le han pegado 140 minions O sea Me hago la jungla Bastante rápido El problema es que Claro No sé si vamos a poder tirar esto Lo vamos a intentar De todas formas El Tryndar lo está haciendo Ahí Ahí Porque está pucheando Ya sabemos que Tryndar Es del split push Un campeón que Se dedica básicamente A estar pucheando Toda la partida Pero es un poco Pesado La verdad Vamos para allá Estamos jugando 4 contra 5 Pero No sé si 4 Porque necesitamos Que la Sivir Deje de morir Si Sivir Deja de morir 100% ganamos esta partida O sea Y lo acabamos antes De los próximos 10 minutos Tenemos Más o menos Hasta el minuto 30 35 Para acabar la partida Si la partida dura más de eso Vamos a perder Por el AFK Ah Debía haber Smith Ah No pensé Cuánto me ha pegado Esa mujer Me ha pegado mucho más De lo que pensaba No tenía la ulti tampoco Pero creo que lo ganan Lo deberían de ganar Lo deberían de ganar Lo deberían de ganar Perfecto 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 Me ha pegado mucho más De lo que yo pensaba La Sivir Tiene muchísimo Muchísimo daño La verdad Cuánto va Pero va 8-5 Pega bastante Tiene esto también Las últimas palabras Por eso me ha pegado tanto Vamos a vender esto Vamos a comprar esto No, no No te va Que Sivir No Pusha Pusha Por Dios Por Dios Pusha Por favor Que tenemos un AFK Que no podéis jugar tranquilos Esta partida Lo problema es que esta partida Si mi equipo juega defensivo Vamos a perder Es que básicamente Porque nos faltan jugadores O sea Aquí hay que ir a tope Hay que ir a muerte No, pero No, iros, iros Iros, anda Iros, iros, iros Había que pegarle a los Ay, Dios mío F, gente Un poco F Dios, había que pegarle al Nibidor No a los Minions No a los Minions Chicos Ay Partida dura, eh Partida muy dura A ver si la podemos ganar De alguna forma Pero Uff Está difícil Voy muy fedeado Vale, eso es Lado positivo Tengo que intentar Destruir a la Sivir O sea, a la Sivir A la Miss Fortune Como pueda Yo creo que le puedo hacer Bastante daño Incluso puedo utilizar Al Swing como Cebo aquí Pero claro No, es que Si se juntan los 5 Hemos perdido, eh Si se les ilumina la bombilla Y empiezan a jugar los 5 juntos Perdemos A ver, voy a ir por este ¿Venta? ¿Venta? A ver si queda el video De estar acabando Pero No, no No, no No, como vuelvas Y me la robes Como vuelvas Y me la robes Vale Vale Llega a volver Para robarme la kill Y probablemente Se come el mayor report Que le he pegado a alguien Os Dios Llega a volver Para robarme la kill Y creo que se come El mayor report Que le he pegado a alguien En mi vida Os lo juro Dios Llega a volver Y me la roba Y creo que Esto hubiera acabado En bad ending Pero muy bad ending Lo siento por haber chillado Chicos Pero Coño Yo creo que se entiende Que teniendo Vamos de aquí Vamos de aquí Hay que ir para el Nashor ahora Yo creo que se entiende Que después de haber Lo tenido a FK Toda la partida Que vuelva Y esté a un pelo De robarme la kill Encima la penta Yo creo que se entiende Mi chillido O sea Me disculpo Si he molestado a alguien No era con malas intenciones Pero Que no, que no Va que hoy voy Va que hoy voy No me pinguéis Pero yo creo que se ha entendido ¿Vale? Porque ha sido Es un poco El chillido de guerra De Boliviar Es un Hay que hacer un chillido de guerra Con Boliviar Es importante Es un vikingo Es un Dios vikingo de estos Uff Pero me la llega a quitar Y Y esto Esto voy a acabar en las manos Eh Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vale Vale Uno menos Ah, por cierto La ulti boli también hace daño Pero Hay que darla bien Entonces Nada, nada Acabamos, acabamos Tutu, tutu Chicos Que Nashor Y que Nashor Bueno, que ya hemos acabado Dale a la torreta Y acabamos Ya está GGWP Acabamos la partida Con una penta Con un chaval AFK Toda la partida Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Boliviar Me parece increíble El pedazo de buff Que la han pegado Ya habéis visto Que es un campeón Que se puede cargar Muy fácil En una partida Incluso con una AFK Sobre todo Contra una composición Como esta Que eran composiciones Muy melee Muy cuerpo a cuerpo Que eso te lo hace Mucho más fácil Y ahora sí que sí Nos vemos en próximos videos Y espero que os haya gustado Chao, chao Y hasta la próxima Chao, chao